Según los primeros informes, también podría haber fascinaciones impresionantes. Entre los aprendidos están, aunque hasta el momento, ninguna situación se ha reportado de la vida. Servicio Meteorológico Nacional, señoras y señores, les sigue usted informando sobre la presencia del aire marítimo tropical que sigue llegando a la República Mexicana de ambos océanos y sigue también formando nublados con precipitaciones que realmente son muy abundantes en buena parte de nuestro territorio. Solo algunas ligeras o moderadas en el norte y en el noreste del territorio. El resto con aguaceros en algunos momentos, acompañados de actividad eléctrica y de granizo. Las temperaturas siguen marcando valores realmente muy elevados en todo nuestro país. Recién se formó esta creta de presión tropical número 14E allá en el Pacífico. Se ha formado muy retirado de las costas mexicanas y pretende viajar hacia el noroeste llegando hacia aguas más frías allá en el Pacífico. De temperaturas, podemos decirme usted lo siguiente, 38 en Hermosillo, 37 en La Paz, 26 en Tijuana, 34 en Chihuahua y tenemos 37 en el norte del estado, o sea, allá en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez.